¿Cómo haces para no sacar tu pie a jugar de tanto en tanto? Hay un instante estival en tu voz ¿No ves la mañana queriendo salir del espacio brutal? Hay un instante de los días para hacerse real y tener la palabra finalizando la razón de ser un hombre más El silencio entra a formar Parte de tus venas Y fue cumpliendo tu piel y tu voz La noche me dejó los ojos y no me vi sudando, sudando cerca del cielo Cuando quisiste ser un árbol Te faltaron pájaros Cuando quisiste ser un pájaro Te faltaron alas Cuando quisiste ser juguete Te faltaron Niños Niños Cuando quisiste ser un niño Te faltaron Niños 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video